Nos encontramos en el Centro Escolar San Cristóbal de la Frontera, donde este día se realiza la carnetización de tránsito vecinal de los niños y niñas que vienen a estudiar en este centro educativo. La Dirección General de Migración Extranjera, en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ha tomado la decisión de asignar un carnet a los niños, niñas y adolescentes que estudian en este centro educativo con la finalidad de generar, por un lado, la protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes, la seguridad y el traslado de los mismos. Aquí, cuando se les toma el carnet, que es el que les acredita que pueden hacer transitar por este paso de frontera, se les está también consultando a los padres, a las madres, quién es la persona responsable para transitar con los niños y las niñas y evitar un hecho delictivo o una situación en contra de estos niños y niñas que vienen a estudiar todos los días. Es decir, si van a transitar con la madre, se hace como estar en el carnet que se les está asignando, con el padre o con un familiar, de tal manera que estamos buscando la protección de esta población que es vulnerable. Esta carnetización obedece al trabajo que estamos realizando desde la Dirección General de Migración Extranjería del 2017. El año pasado, en noviembre, se realizó nuevamente una carnetización en la frontera Perquín para beneficiar a los niños y niñas y adolescentes de la franja fronteriza que quedaron en la franja fronteriza, en Honduras, pero que vienen a estudiar en El Salvador. Esto es un trabajo que se ha venido haciendo de tal manera de garantizarles los derechos a las personas que viven en la franja y facilitarles el tránsito para que puedan tener principalmente el derecho a la educación de esta población. Con este carnet, lo que la Dirección General de Migración y Extranjería está garantizando es que una vez que el niño o el niño o el adolescente lo muestre, lo muestre al oficial migratorio, no va a tener ningún inconveniente a la hora de transitar por el paso de frontera. No es el carnet en sí mismo lo que tiene el valor, aunque esto acredita que es una persona que está registrada, sino que lo que le estamos enseñando a los niños y a las niñas es que tienen que hacer los controles por los puntos habilitados, para que es importante hacer las cosas bien, de acuerdo a la normativa legal vigente y lo que estamos es garantizando que los niños, las niñas y los adolescentes tengan derecho a la educación, que es uno de los derechos fundamentales en estas edades. Por eso lo hemos hecho en coordinación con la directora de este centro educativo y con el Ministerio, como decía, de Educación, Ciencia y Tecnología, con quienes hacemos parte en este proceso, por un lado, de garantizar el derecho migratorio de transitar de un punto a otro y por el otro, de tener acceso a la educación. Gracias.